Es la demostración de que con una pequeña acción podemos darle visibilidad sobre todo, y gracias también a vuestra colaboración de los medios de comunicación, a una acción permanente, a una acción de día a día, que lógicamente contribuye a la humanización de un servicio y de la situación también de los afectados, tanto los niños como las familias. Estos coches eléctricos terapéuticos, con la idea de humanizar el proceso de tránsito del niño o de transporte dentro del hospital del niño para hacer pruebas o para ir a quirófano, tiene éxito, pues también tendremos que ampliar probablemente el parque móvil en breve. Hacer no solo lo mejor posible en el terreno asistencial, sino desde el punto de vista humano, pues en el trato de los niños y sus familias, que es el leitmotiv del servicio que tengo el honor de dirigir, en el que buscamos una asistencia integral del niño, no solo en la esfera asistencial, sino en la esfera emocional. Cada día, Mari Carmen sale a primera hora de Ribeira y de otras lonjas gallegas con los mejores productos del mar. Mari Carmen ofrece, en todas sus tiendas, los pescados y mariscos más frescos de nuestras costas. Disfruta de productos de calidad superior, siempre al mejor precio. Mari Carmen, pescados y mariscos.